hola muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más sobre tribales en el cual realizaremos uno de una forma fácil y sencilla empezaremos dibujando la siguiente parte haríamos desde por aquí empezaremos así subiremos vemos esta otra curva terminaríamos por aquí desde aquí haremos así para darle grosor a toda esta parte así haremos tejido y así rellenar es toda esta forma así hasta llegar a la parte de arriba si dejamos espacio y hasta aquí ahora una vez hecho esto haríamos esta forma que hemos hecho le añadiríamos algunos detalles por ejemplo este piquito por aquí más por este lado haríamos este otro y continuamos ahora en este trocito de aquí haremos así vemos rellenamos hacemos este otro piquito hacia este lado por aquí continuaría y haríamos así rellenaríamos un poquito más de aquí y haríamos la continuación de este lado por aquí así y así haríamos y esta parte de arriba estaría una vez terminado esto por aquí dibujaríamos así y dibujaríamos así rodeando esta parte volvemos y bajaríamos por aquí volveríamos hasta aquí haríamos otro piquito más y así rellenaríamos toda esta forma y este piquito y este piquito que iría hacia abajo y este otro ahora una vez hecho esto haríamos otra parte por aquí que sería así Por aquí Así Haremos desde por aquí Este otro piquito Dibujaremos este piquito por aquí Este otro hacia este lado Rellenaremos toda esta forma Cuidado de no dejarnos ningún espacio Así y así Y por último En este trocito Haríamos así Y así Y ya tendríamos terminado este tribal Espero que os haya gustado Que os haya sido fácil de realizarle vosotros Y nos veremos en mis próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!